Nuestro programa de doctorado en historia es uno de los más antiguos del país. Tiene ya casi 25 años de historia y es un programa consolidado. Su claustro de profesores lo conforman investigadores de alto nivel en diferentes especialidades del quehacer historiográfico. Por sus aulas, como profesores han pasado y actualmente tenemos premios nacionales de historia. Por lo menos tres premios nacionales de historia han conformado su claustro. Por lo tanto, el programa de doctorado en historia les ofrece una mirada crítica, una perspectiva interdisciplinaria y una rigurosidad de estudio para que puedan especializarse en las diferentes áreas de la investigación historiográfica. Seis años de acreditación con egresados que actualmente se desempeñan en diferentes universidades de Chile y con una alta productividad académica igualmente de esos egresados. Por lo tanto, los invitamos a todos ustedes que postulen a nuestro programa. Van encontrar ahí uno de los programas más de alto impacto a nivel nacional e internacional en historia.